Si vas a tomar apuntes este mensaje lo he titulado de la siguiente manera Esclavos por amor, di conmigo esclavos por amor Cuando estaba preparando este mensaje para vosotros el Espíritu Santo me dijo solo una palabra Me dijo recuérdales, el Espíritu Santo me dijo recuérdales, recuérdales el clamor de su alma Recuérdales el grito de sus entrañas que un día les despertó y puso ardiendo su corazón Para entregarse sin límites a la causa de Jesús Esta noche no estoy aquí para enseñarte algo que no sepas No estoy aquí para sorprenderte con una elaborada exposición teológica Ni siquiera estoy aquí para exhortarte por alguna de tus posibles carencias Hoy estoy aquí en el nombre de Jesús para recordarte Para recordarte el clamor de tu alma, recordarte el grito de tus entrañas Que un día hizo levantar tu voz delante de Jesús y decirle Quiero ser tu esclavo por amor Y Señor oro para que hoy pueda renovar el celo por ti en nuestros corazones El celo que haya podido ser apagado a causa del estrés de la vida Los problemas, las decepciones, las confrontaciones Señor haz arder un fuego renovado en el corazón de tu iglesia Recuérdales Recuérdales que es lo que les llevó a entregarse como esclavos por amor Amén Muy bien me gustaría comenzar hablándote de un movimiento Que sacudió Europa en el siglo XVIII Se llamaba el movimiento de los moravos ¿Alguien ha oído hablar acerca de los moravos? Los moravos es un movimiento que merece la pena estudiar Comenzó a través del impulso de un joven rico El conde de Zinzerdorf Que decidió vender todas sus posesiones Y entregarlas a la causa de la extensión del reino de Dios En el siglo XVIII la iglesia estaba viviendo un tiempo de decadencia Estaban apagados y este conde decidió comenzar una reunión de oración en su casa Una reunión que debía durar aproximadamente unos días Pero donde el Espíritu de Dios los visitó de una manera Que la reunión que debía durar solo unos días Terminó durando 100 años 100 años de oración ininterrumpida 24 horas al día 7 días a la semana Los 365 días del año Pero el movimiento de los moravos No solo fue un movimiento de oración Sino que fue un movimiento misionero Que literalmente envió misioneros a los lugares más peligrosos del planeta Tierra Y cuenta la historia Que dos de esos primeros misioneros fueron dos jóvenes De 20 años Que en una reunión más o menos como esta Fueron encendidos por el celo del Espíritu Santo Y se levantaron en medio de la reunión y dijeron Queridos hermanos Dios nos está enviando a llevar el Evangelio a la isla de Santo Tomás Cuando dijeron esto hubo escándalo en la sala Hubo conmoción porque en aquella época era bien sabido Que la isla de Santo Tomás era un lugar peligroso La isla de Santo Tomás estaba dominada por el imperio portugués Y lo usaban como un lugar de intercambio de esclavos Se calculaba que había de unos 3.000 a 4.000 hombres y mujeres negros Que eran esclavizados doblegando sus almas Para después venderlos a las colonias portuguesas Y esa isla estaba dominada por un terrateniente Que no permitía la entrada al Evangelio Y les preguntaron a estos muchachos ¿Cómo lo haréis? Es imposible No os dejarán entrar Y ellos dijeron El Espíritu Santo nos ha dado la estrategia Nos venderemos a nosotros mismos como esclavos Para llevar el Evangelio a esa isla llena de esclavos Y por hacerte corta la historia Estos muchachos de 20 años vendieron todas sus posesiones Y compraron un billete de barco a la esclavitud Un billete solo de ida y no de vuelta Porque sabían que se iban a ese lugar terminarían muertos Y cuando se estaban subiendo en el barco Sus familiares llorando, sus amigos llorando Le hicieron una pregunta ¿Por qué lo hacéis? Y ellos contestaron las palabras Que se convirtieron en el lema de los moravos Les preguntaron ¿Por qué lo hacéis? Y ellos dijeron Para que el Cordero reciba La recompensa por sus sufrimientos ¿Por qué lo hacéis? Para que el Cordero reciba La recompensa Por sus sufrimientos Y queridos hermanos Me gustaría comenzar con una pregunta esta noche Es esta ¿Qué es lo que impulsó A estos jóvenes de 20 años Con toda la vida por delante? Abandonar un futuro prometedor en Europa La posibilidad de casarse Tener hijos Para ir a un viaje Hacia la muerte Para llevar el Evangelio A una isla llena de esclavos O déjame preguntarlo de otra manera ¿Qué es lo que ha impulsado A los mártires De todas las edades A no negar su fe En el circo romano O ante la pistola comunista Hoy en día Ante el machete musulmán ¿O qué es lo que impulsó A esos misioneros locos A llenar sus coches De Biblias ilegales Escondidas en la tapicería Y cruzar las líneas A los países comunistas Para llevar la palabra de Dios A un pueblo en la oscuridad Sabiendo que si eran descubiertos Serían encarcelados Torturados O muertos O no nos vayamos tan lejos ¿Qué es lo que impulsó A los pioneros en Argentina? A llevar el estigma De ser evangélico En medio de una cultura católica Que por lo que yo sé Los ponía de lado Boicoteaba sus negocios Y a veces incluso Enterraba sus muertos En otros cementerios ¿Qué les impulsó? Yo creo que la respuesta Es esta Una deuda de amor Di conmigo Una deuda de amor Pásame la Biblia ¿Has leído alguna vez Este libro? ¿Le has prestado atención? ¿Has visto la manera En la que los hombres De Dios Se describen a sí mismos En este libro? Me han dicho Que los argentinos Son bien rápidos Para los acertijos Voy a haceros Este planteamiento A ver si sois capaces De descubrir La palabra común En todas estas descripciones Pónmelo por favor Romanos capítulo 1 Versículo 1 Pablo Siervo de Jesucristo Llamado a ser apóstol Apartado para el Evangelio De Dios Santiago 1 1 Santiago Siervo de Dios Y del Señor Jesucristo Segunda de Pedro 1 1 Simón Pedro Siervo y apóstol De Jesucristo Judas 1 Judas Siervo de Jesucristo Apocalipsis 1 1 La revelación De Jesucristo Que Dios le dio Para manifestar A sus siervos Las cosas que deben Suceder pronto Para los más rápidos ¿Cuál es la palabra Común en todas Estas descripciones? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Siervo! Pablo, Pedro, Santiago, Judas, Juan Pudiéndose haber descrito a sí mismos De cualquier otra manera Como líder Ungido Director Decidieron describirse a sí mismos Como siervos de Jesucristo Ahora La palabra Siervo Es una palabra Tabú Es una palabra Que encierra Un secreto Incómodo Porque esta palabra Siervo La que se traduce En nuestras Biblias Tradicionales Reina Valera Se traduce De una palabra En griego Que tiene más o menos Esta forma Doulos Y yo no he venido aquí A hacerme el inteligente De cuánto sé de griego No tengo ni idea De griego Como yogures griegos Me gustan Pero si me gusta Leer Acerca de los teólogos Que entienden de griego Y me sorprendió Descubrir Que en griego Existen Al menos Seis palabras Que perfectamente Podrían haberse traducido Al español Como siervo Pero que Doulos Jamás debería Haberse traducido Como siervo Porque su única traducción Posible No es siervo Sino esclavo Seis palabras En griego Que podrían traducirse Como siervo Pero Doulos El único significado Y el significado Verdadero No es siervo Sino esclavo Entonces uno puede Preguntarse Entonces por qué En nuestras Biblias Tradicionales Se ha traducido así Acaso es una Conspiración Nos están intentando Ocultar algo No, 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 no Por un motivo Que siglos atrás Era muy loable Siglos atrás Se estaba discutiendo Si la Biblia Apoyaba el esclavismo De los seres humanos Si la Biblia Daba argumentos Para apoyar La trata De los seres humanos Y los traductores Para que no Esa gente No usase la Biblia Como excusa Para esclavizar A otros seres humanos Decidieron hacer Una corrección En esa palabra La tradujeron Como siervo En vez de como esclavo Porque al fin y al cabo El siervo y el esclavo Tienen muchas cosas En común ¿Cuántos le parece Que eso es un motivo Loable? A mí me lo parece Pero de alguna manera Se perdió algo De la fuerza De esa palabra Porque es cierto Que el siervo Y el esclavo Tienen muchas cosas En común Pero tienen una notable Diferencia ¿Sabes cuál es? El siervo se contrata Pero el esclavo Se posee El siervo Se contrata Pero el esclavo Se posee Y Pablo Santiago Pedro Judas Juan Pudiéndose haber Descrito a sí mismos De cualquier otra manera Decidieron describirse Como esclavos De Jesucristo Hombres poseídos Por Jesucristo Hombres que vivían Sus vidas Como si sus vidas No les perteneciesen Hombres que invertían Su dinero Como si su dinero No les perteneciese Hombres que administraban Su tiempo Como si su tiempo No les perteneciese Esclavos De Jesucristo ¿Sabéis? ¿Cómo llamaríamos A esos hombres Hoy en día? Y no hay afuera Sino muchas veces Aquí adentro Les llamaríamos Fanáticos Porque pintarte la cara Del color De tu equipo De fútbol No perderte Ni un solo partido Y gritar Con pasión Cuando tu jugador Mete un gol Es ser un buen fan Pero si muestras Excesiva pasión Por Jesús Eres un fanático Eres un fanático Y yo me pregunto Cuando empezamos En la iglesia A categorizar El nivel De cristianismo Últimamente he oído Que hay cristianos Carnales En el otro extremo Están los cristianos Fanáticos Y en el centro Una inmensa mayoría Muy a gusto Con sí mismo Que se llaman Cristianos Moderados Pero cuando yo leo Este libro Y tengo bastantes Conflictos Con este libro Porque si te lo tomas En serio Entonces entras En una tensión Con este libro Yo me doy cuenta De que el llamado De Jesús Es bastante radical Suena así Como quien quiera Seguirme Tome su cruz Y sígame Tome su silla Eléctrica Y sígame Toma su inyectación Letal Y sígame Toma tu muerte Y sígame Porque si amas A padre O madre Más que a mí No eres digno De mí Si amas Posición Fama Dinero Amantes Más que a mí No eres digno De mí Es un llamado Muy radical Y sólo es Un llamado Y quizá El mayor obstáculo Para que Jesús Cumpla Sus propósitos En Argentina No sea Tanto Tanto El pecado En la iglesia Como es La obsesión Por vivir Vidas Moderadas Y cuando estoy Hablando De vidas Moderadas Lo estoy Diciendo En el peor Sentido De la palabra Moderadamente Aburridas Moderadamente Cobardes Moderadamente Sosas Cuando Satanás Cuando Satanás Se dio cuenta De que no podía Destruir el cristianismo Con persecución Porque cuanto más Presionaba a los cristianos Y más sangre Se derramaba En la vida De los mártires Esa sangre Era como una semilla Que se plantaba En la tierra Y hacía surgir Avivamiento Cuando se dio cuenta De que la persecución No los detenía Empezó a acomodarlos Y queridos La iglesia No existe Para acomodar Consumidores La iglesia existe Para entrenar Soldados Soldados Que mil veces Al día Decidan Perder A su comodidad A su zona segura Al que dirán Para un día Ganar De los labios De su Señor Bien hecho Bien hecho Esclavo fiel Ha sido Por eso existimos Para algo más grande Que nosotros mismos Alguien me está Entendiendo aquí Tiene sentido Lo que estoy diciendo Me gustaría Que me acompañases A un texto Un texto Que me resulta Profético Para los tiempos Que nos están Tocando vivir Es un texto De la ley De Dios En Deuteronomio Capítulo 15 Versículos 12 Al 18 Era una parte De la ley De Dios Para regular El trato Que debía darse A los esclavos Hebreos Pero tiene un mensaje Tiene un mensaje Para todos aquellos Que quieren entregarse Como esclavos A Jesús Dice así Si se vendiera A ti Tu hermano Hebreo O hebrea Y te hubiera Servido Seis años ¿Cuántos años? Al séptimo Le despedirás Libre Y cuando Lo despidieras Libre No le enviarás Con las manos Vacías Le abastecerás Liberalmente De tus ovejas De tu era Y de tu lagar Le darás De aquello En que Jehová Tu hubiere Bendecido Y te acordarás De que fuiste Esclavo En la tierra De Egipto Y que Jehová Tu Dios Te rescató Por tanto Yo te mando Esto hoy Si él te dijere Presta atención No te dejaré No te dejaré Porque te ama A ti Y ama Tu casa Porque le va Bien contigo Entonces Tomarás Una lezna Y oradarás Su oreja Contra la puerta Y será tu esclavo Para siempre Así también Harás Con tu esclava No te parezca duro Cuando el enviar Es libre Pues por la mitad Del costo De un jornalero Te sirvió Seis años Y Jehová Tu Dios Te bendecirá En todo Cuanto hicieres Wow La Biblia dice Que cuando Un hebreo Contraía Una deuda Con otro hebreo Una deuda Demasiado grande Como para poder Cubrirla Dios estableció Una manera De poder solventar Esa deuda Era venderse A sí mismo El deudor Se vendía A sí mismo Como esclavo A ese hombre Con el que tenía La deuda Y durante Seis años Debía servir A ese hombre Como un esclavo Por deuda Debía trabajar En el campo De ese hombre Cuidando el ganado De ese hombre Limpiando la casa De ese hombre Haciendo la comida Para ese hombre Únicamente Para tener un lugar Donde dormir Y algo de comida Que comer Porque era un esclavo Por deuda Pero que maravillosos Nuestro Dios Que siempre Piensa en nuestra Libertad Y él estableció Que al séptimo año Era el año De la libertad Para esa persona ¿Cuántos le parece Eso maravilloso? La deuda Se terminaba Al séptimo año Pero se pone Todavía mejor Ese hombre El amo Debía tomar Una especie De cesta Regalo Con recursos Tierras Dinero Que su esclavo Había producido Durante esos siete años Un porcentaje Y entregárselo A ese esclavo No solo dándole La libertad Sino dándole recursos Para comenzar Una nueva vida ¿Cuántos le parece Eso todavía mejor? Así es nuestro Dios Pero en esta ley Había una letra pequeña Una excepción Algo Que pocas veces Ocurría Pero que a veces Ocurría Era cuando El corazón Del esclavo Y el corazón De su amo Pasaban A otro nivel Cruzaban la línea De una relación Laboral Y amor Surgía Entre esas dos personas Una conexión De corazón A corazón En ese momento El esclavo Podía renunciar Voluntariamente A su libertad Y podía decirle A su amo No te dejaré No te dejaré Porque te amo A ti Y amo tu casa Porque he descubierto Porque he descubierto Que ser un pequeño Esclavo En tu casa Es mejor Que ser el dueño De mi propia vida No te dejaré Porque me va Bien contigo Ese esclavo Renunciaba Voluntariamente A su libertad Entonces el amo Tomaba El esclavo Hacía llamar A toda la familia Y amigos Y en una reunión Frente a la puerta De la casa Colocaba La oreja De ese esclavo Contra la puerta Y con una lezna Horadaba Su oreja Y sangre Sangre Sellaba Un pacto Que iba a hacer Que ese esclavo Se convirtiese En parte De la familia Le ponían Un sello Como pendiente Y en ese momento El amo Miraba a todo el mundo Y les decía A partir de ahora Él ya no es un esclavo Por deuda A partir de ahora Él es un esclavo Por amor Y quizá para ti Esto no signifique Mucho Pero para mí Estas palabras Se han convertido En mi santa Obsesión Porque hace Siete años Atrás Yo había terminado Mi carrera Universitaria Como ingeniero Informático Tenía posibilidades De trabajo Todo parecía Que estaba A favor mío Para hacer dinero Entrar a una buena Empresa Pero yo me sentía En deuda Con Jesús Y le dije Jesús Déjame dedicar Mis mejores años Para ti Tengo fuerza Tengo tiempo Tengo habilidad No hablemos De dinero No hablemos De jubilación No hablemos De horario Solamente Déjame saldar Mi deuda Y el año pasado El Espíritu Santo Me dijo Cuenta Y conté Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Era mi séptimo año Y Dios me dijo Y Tiel Si creías Que tenías Una deuda Conmigo Ya está Estás saldada Eres libre Eres libre Para vivir Para tus propios sueños Y no solo me dijo eso Me dijo Además te voy a bendecir Quieres entrar a una empresa Te va a ir bien Quieres montar un negocio Prosperará Pero encontré Un clamor En mi alma Un grito En mis entrañas Que lo tienes O no lo tienes No lo puedes manipular No lo puedes forzar Ni siquiera puedes obligar Al que está a tu lado A tenerlo Está ahí O no está Y yo escuché A mi alma Pude percibir Aquí en mis entrañas Un grito Diciéndole a Dios No te dejaré No te dejaré Porque te amo a ti Y amo tu casa Porque he descubierto Que ser un pequeño esclavo En tu casa Es mejor que ser el dueño De mi propia vida No te dejaré Porque me va bien Contigo Y no quiero Ponerme romántico Porque esto no tiene nada De romántico Ese grito Me ha arruinado la vida Me ha arruinado Me ha arruinado La vida ¿Por qué? Porque yo tenía Una vida que me gustaba Tenía Mis propios sueños Tenía Mi propia agenda Tenía Mis propios deseos Y me gustaban Y me gustaban Eran míos Y me hacían sentir feliz Pero desde que ese grito Resonó aquí dentro Ya no encuentro gozo En vivir Para mí mismo Y solo encuentro gozo En vivir Para los sueños La agenda Y los deseos De mi Señor Me ha arruinado La vida Pero me ha hecho Estúpidamente feliz Y yo sé Que mientras estoy Diciendo esto Algunos dicen Sé de lo que hablas Yo también lo oigo Está aquí Y algunos vienen Y te dicen ¡Ey! No desperdicies tu vida Tantas horas En la iglesia Tanto dinero invertido En misiones Tantas reuniones De oración Eres guapo Eres guapa Vive la vida Que la vida se va Y tú le intentas Explicar El porqué De tu pasión Pero Si te escuchas bien Todas tus explicaciones Parecen ridículas Parecen de alguien Fanático Pero te voy a decir algo Es que no tienen Por qué entenderte Porque este pacto Es un pacto Íntimo Entre tu Señor Y tú Es una locura De amor Secreta Entre Él Y tú Y sólo vosotros Conocéis los términos Nadie 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 más Tiene por qué Entenderlo Porque esto es Entre tú Y Él Pero Déjame Pensar contigo Quienes son realmente Los que están Desperdiciando Su vida Y quienes están Haciendo la mejor Inversión Un aplauso A mi ayudante Quiero ayudarte A ver esto En perspectiva Pásame la parte azul Un momento Lo vamos a lograr Son 30 metros De cuerda Es un hilo dental Del país vasco No sé si alguien Ha entendido eso ¿Sabe lo que es Un hilo dental? Vamos a intentar No pasa nada Lo lograremos Voy a seguir hablando Mientras se consigue esto Quiero que veas Esta cuerda bien 30 metros De cuerda Esta cuerda Va a representar La línea De tu existencia Esta noche ¿Está bien? Ahora Si realmente Esta cuerda Representase bien La línea De tu existencia Esta cuerda No debería Medir 30 metros Sino que tendría Que ser una cuerda Infinita ¿Sabes por qué? Porque tú eres Un ser eterno ¿Cuántos saben eso? Ahora quiero que observes Bien la cuerda Y que observes Bien las proporciones ¿Ves esta parte azul? ¿La ves bien? Ahora ¿Ves esta parte blanca? Rápido Tira para atrás Rápido Rápido ¿Ves esta parte blanca? ¿La ves bien? Esta parte azul Representa tu vida Sobre el planeta tierra Y esta parte blanca Representa tu vida En el mundo venidero Representa tu vida En el cielo Representa tu vida En el lugar celestial Esta parte azul Mírala bien Es tu vida Es tu vida En este planeta tierra En este mundo En esta dimensión Y esta parte blanca Representa tu vida En el lugar eterno En el cielo En el mundo celestial Ahora dime algo ¿Qué tamaño puede tener Esta parte azul? ¿70 años? ¿80 años? ¿90? Si vives una vida Muy aburrida Te vas a la montaña A vivir No tienes celular Y no comes hamburguesas ¿100 años? ¿Pero qué son 100 años? Comparado con millones De millones De millones De años En la eternidad ¿100 años? Comparado con millones De años En la eternidad Ahora Me sorprende Lo obsesionado Que estamos Por esta pequeña Franja azul La cantidad De tiempo Esfuerzo Y dinero Que invertimos Para crear tesoros En esta franja azul Y lo descuidado Que tenemos Esta franja blanca Obsesionados Por Estaré a la moda Tendré suficiente Para comprarme La casa De mis sueños Con el coche De mis sueños Con el perrito De mis sueños Ay No me han puesto Muchos likes En el facebook No tengo muchos Seguidores en instagram Obsesionados Por las insignificancias De esta parte azul Ahora Como ministro evangélico Me ha tocado estar En muchas bodas Y en algunos Que otros funerales Y me he dado cuenta De que hay más Sabiduría En los funerales Que en las bodas ¿Sabes por qué? Porque en los funerales Tú te das cuenta De realidades Que generalmente En el día a día Pasan inadvertidas En mi último funeral En mi último funeral Me di cuenta De un detalle Que al muerto Con todo mi respeto Lo metieron En el ataúd Sin las llaves De su coche Sin sus cuentas Bancarias Sin sus papeles De propiedad De la casa Sin su iphone Le metieron Le metieron Con un trajecito Por no meterle Desnudo Pero en un funeral Cuando miras Esa caja Te das cuenta De una verdad A este mundo Desnudo vienes Y desnudo Te vas Y quizá No pienses Demasiado en eso Porque estás muy Concentrado En esta franja azul Pero querido hermano Un día Morirás Dile al que está A tu lado Vas a morir Pero díselo Con cara así Como dulce Vas a morir Un día Llegarás Al final De esta franja azul Y estarás A punto De dar un salto A la franja blanca Yo no sé Si será Después de un accidente De coche O quizá En el hospital Luchando con alguna enfermedad O quizá Plácidamente En tu cama Despidiéndote De tus nietos Y de tus bisnietos No lo sé Pero sé algo Un día Ciertamente Morirás Y ese día El día Que estés a punto De cruzar La frontera Entre la franja azul Y la franja blanca No te importará Cuánto dinero Tienes en el banco No te importará Cuántos seguidores Tienes en tus redes sociales No te importará Cuántos coches En tu garaje Ni cuánta ropa En tu armario Ni cuántos perfumes En tu tocador Ese día El día De tu muerte El día Que revela Las cosas Realmente Importantes Solo tendrás Una pregunta He invertido Mi vida En esta franja azul En algo Que pueda Perdurar Eternamente Y te voy a decir Una cosa Pronto Pronto se va a ver Quienes son los pobres Y quienes son los ricos Porque llega el día En el que Dios Lo va a hacer temblar Todo Wall Street Va a caer Hollywood Va a caer Los imperios humanos Van a caer La economía mundial Va a caer El petróleo Va a caer Las mafias Van a caer La moda Va a caer Pero un día Cuando todo lo temporal Sea sacudido Ese día Solo permanecerá Lo que es eterno Ese día Cuando todos Los demás imperios Caigan El único Que permanecerá De pie Es el reino De nuestro Señor Jesucristo Ese día Se verá Quienes son los ricos Y quienes son los pobres Y tienes que decidir Para que reino Quieres vivir Si para la fama En esta franja azul O para la fama En la franja blanca Tienes que tomar Una decisión Que va a determinar No tus 100 años Sino toda tu eternidad Por favor Sammy Me ayudas al piano Quiero terminar Diciéndote Que este mensaje No es un mensaje Romántico Te quiero convencer De que no aceptes Mi llamado Esta noche Quiero que no lo aceptes Porque si lo aceptas Vas a sufrir Va a implicar sacrificio Te va a arruinar la vida Pero créeme Serás estúpidamente feliz Los esclavos por amor En tiempos hebreos Se marcaban en su oreja Pero los esclavos por amor De Jesús Llevan una marca en el corazón Una marca abierta Una herida sangrante Y esta es la marca Los esclavos por amor Renuncian a sus derechos Esa es la marca Renuncian a sus derechos Dí conmigo Renuncian a sus derechos Filipenses 3 7 y 8 Dice Pablo En esa cárcel Con su espalda abierta Por los últimos latigazos Escribiendo la carta Con una vela Habiendo sido traicionado Muchas veces Habiendo estado a punto De morir Pasando frío Pasando hambre Pero con una sonrisa En su rostro Escribe a la iglesia No un mensaje De victimismo Sino de triunfo Y le dice Pero cuantas cosas Eran para mi ganancia Las he estimado Como pérdida Por amor de Cristo Y ciertamente Aún estimo Todas las cosas Como pérdida Por la excelencia Del conocimiento De Cristo Jesús Mi Señor Por amor Del cual Lo he perdido todo Y lo tengo todo Por basura Para ganar a Cristo Por favor iglesia Préstame estos últimos Seis minutos Si estás aquí Esta noche Yo asumo Que has hecho a Jesús El salvador De tu vida Pero eso no significa Necesariamente Que hayas hecho A Jesús El Señor De tu vida Porque hacer a Jesús El salvador De tu vida Solo implica Entregarle Tus pecados Pero hacer a Jesús Pero hacer a Jesús El Señor De tu vida Implica Entregarle Tus derechos Y que alegría Que libertad Que satisfacción Es entregarle A Jesús Tus pecados Pero como duele Como duele Entregarle a Jesús Tus derechos Quizá por eso En la iglesia Occidental Hay últimamente Tan pocos Esclavos Por amor Porque nos hemos Vuelto amantes De nuestros derechos Y a veces Amamos más Nuestros derechos De lo que amamos A Jesús Pero dime una cosa ¿Alguna vez Le has preguntado A uno de los pioneros En esta tierra Una anacondia Un velar O otros que vosotros Conocéis Te has parado Y le has dicho Cuéntamelo ¿Qué perdiste? Y tú quizá esperas Que ellos lloren Dicen Es que perdimos Perdimos muchas cosas Pero no Ellos dicen No ¿Qué perdiste tú? ¿Qué perdiste tú? Porque yo he ganado La sonrisa De mi Señor He cambiado Mi comodidad Mi seguro de vida Mi casa en la playa Una vida segura Por obtener un día Unas palabras Las palabras De mi Señor Mirándome cara a cara El día Que entre por la puerta Del reino celestial Y me diga ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Esclavo fiel Has sido En lo poco Fuiste fiel En la franja azul Fuiste fiel Ahora ven Y entra La franja blanca Ven Al gozo De tu Señor Te pondré Mucho Y uno puede decir ¿Gozo? ¿Qué gozo Puede haber? En perder Cosas que otros Disfrutan Mira Nunca entenderás El estúpido Gozo De un esclavo Hasta que pierdas Algo Pero ganes A cambio El corazón De tu Señor No te lo puedo Explicar No hay una Argumentación Se sale De toda razón Solamente Lo entenderás Cuando pierdas Algo Pero ganes El corazón De tu Señor Y te diga ¡Bien hecho! Y yo Yo de ninguna Manera Me atrevo A compararme A los Generales Que hay En este País Vuestro Pero yo recuerdo Que con 17 Años Hice de una Una de esas Oraciones Peligrosas Una de esas Oraciones Que si Dios La cumple Te metes En problemas Yo le dije Dios Quiero servirte Y yo no sabía Lo que estaba Pidiendo Recuerdo Que yo tenía Una pasión Por predicar Ya con 17 Años Pero mi Pastor No lo veía Yo me Pavoneaba Delante del Pastor Así a ver Si me veía Hola Pastor ¿Cómo está Pastor? Pastor Estoy aquí Para servirle Pastor Y mi Pastor Que me veía Venir Me dijo ¿Tú quieres Servir? Y yo Sí Y me dice ¿Qué te gustaría Hacer? Y yo Humildemente Predicar Y me dijo Ah ¿Quieres Predicar? Y yo Sí Pastor Quiero predicar Y me dijo Pues vas a Predicar Ay Gloria A Dios Sabía que el Señor Me contestaría Me dice Este sábado Te espero En la plaza Conmigo A repartir Folletos Yo recuerdo Que era un día De sol Que en la zona Donde yo vivo Un día De sol Es un milagro Y yo estaba Repartiendo Folletos Amargados Porque mis amigos Me habían dicho Ey Tiel Nos vamos A la playa Y yo repartiendo Folletos Empecé a hablar Con Dios Mientras repartía Folletos Y yo te bendiga Y yo te bendiga Y yo te bendiga Y yo te bendiga Y dije Dios ¿Acaso yo no Tengo derecho A un día libre De lunes a viernes Estudiando El domingo Todo el día En la iglesia Un sábado El sábado Que sale sol Por lo menos Mira esos desgraciados Que se van A la playa Y tú los bendices Encima Y yo ¿Qué? No tengo Derecho Y escuché La voz De Jesús Como una Bofetada Pero tierna Y me dijo Ellos pueden Pero tú no Ellos pueden Pero tú no Porque tú eres Mi esclavo Recuerdo que Empecé a predicar Y no sé Cómo mi Mi pastor Me soportaba Porque lo liaba Todo Ponía a Moisés En el arca A Noé A punto de sacrificar A su hijo Matusalén A Pedro Recostado Sobre el pecho De Jesús Lo liaba Todo Pero yo quería Ser un predicador Cool Y se me ocurrió Una brillante idea Dije Si en Estados Unidos Se ponen Tatuajes y pendientes Yo también Busqué versículos A libertad Nos ha llamado El Señor No juzguéis Por las apariencias Me hice el listado Y fui donde mi pastor Pastor Quiero ser un predicador A la moda Y me dijo ¿Y cuál es tu plan? Le dije Ponerme un pendiente Y me dijo ¿Dónde? Aquí Y mi pastor Me miró Con esa cara De pastor Y me miró Y me dijo Y Tiel Si te pones Un pendiente Me voy a encargar De que jamás Prediques en nuestra iglesia Y que no prediques En ninguna otra iglesia De la zona Y créeme Que me voy a encargar De eso Y me fui con mi Biblia Ofendido Diciendo Fariseo Y me metí En mi habitación Y dije Dios No tengo derecho A ponerme un pendiente Mira los predicadores Americanos Tatuados Y con pendientes Si tú los usas Mira la salvación Los milagros Yo qué Acaso no tengo derecho A un pendiente Eso dice algo De mi alma ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y Dios me dijo Me dio una bofetada De esas tiernas Y me lo volvió a decir Ellos pueden Pero tú no Ellos pueden Pero tú no Porque tú eres Mi esclavo Dios empezó A respaldar Mi predicación Jóvenes venían Pero por alguna Extraña razón Le caí mal A un predicador De mi región A un pastor Muy importante Y fue al consejo A argumentar De que yo era Mala influencia Para los jóvenes Y decía Yo soy muy profeta Yo lo veo venir Es un lobo Vestido de oveja Decía Y le vendió Esa idea A todos los pastores Esos pastores Que me estaban Abriendo sus puertas Ahora me las estaban Cerrando Y yo me fui A mi habitación Y le dije Dios No tengo derecho A defender mi nombre Quiero ir al consejo De pastores Y hablar en favor De mí Porque lo que se está Diciendo no es verdad ¿Acaso solamente Él puede hablar? No tengo yo derecho A defenderme Y volví a escuchar Al Señor Una bofetada Tierna Otra vez Y me dijo Ellos pueden Pero tú no Ellos pueden Pero tú no Porque tú eres Mi esclavo Y no puedo Alargarme más Porque el tiempo Se ha agotado Pero te podría Contar Derechos Tras derecho Tras derecho Que he tenido Que renunciar Pero no lo digo Con tristeza Quizá una de las últimas Cosas fue ver A todos mis amigos Comprándose una casa Yo le dije Dios me gustaría Comprarme una casa Pero no me lo digas Ellos pueden Pero yo no ¿Verdad? Y Dios me dijo No Tú eres mi esclavo Y yo te quiero un día aquí Y luego allí Y luego allí Tú me perteneces Y querido Si nunca has experimentado Esa santa injusticia De Dios Diciéndote Ellos pueden Pero tú No El que está A tu izquierda Y a tu derecha Puede Lo voy a bendecir Y le va a ir bien Pero tú Tú no Es que todavía No sabes Lo que es ser Un esclavo Por amor Todavía No has experimentado El estúpido gozo De perder algo Que amas Pero ganar Su corazón Y cuando te pregunten No les des argumentos Solo levántate Como esos morados Aquel día Con el billete Hacia la muerte Pero con una sonrisa En su rostro Sabiendo Que su corta vida En la franja azul No se podía Comparar A la vida En la franja blanca Y diles Y diles Lo hago Lo hago Para que el cordero Reciba La recompensa Por sus sufrimientos ¿Por qué lo haces Para que el cordero Para que el cordero Reciba La recompensa Por sus sufrimientos? Por sus sufrimientos Dilo para que el cordero Dilo para que el cordero No Otros pueden Pero vosotros no Porque sois Esclavos De jesucristo Quique Ni un escándalo Es una declaración De amor Diciendo Diciendo Señor Renuncio A mi libertad Soy libre Pero me hago Esclavo Por amor Para que cuando Todo caiga Al menos Una roca En tu reino Lleve mi nombre Y diga Esa La puse Yo Esa La puse Yo Levanta Tu voz A tu amo Dile Mi amado Amo Mi Señor Jesucristo Mi amado Señor Por el cual Lo he perdido Todo Pero he ganado Un gozo Inexplicable De tenerte A él Porque cuando Solo le tienes A él Te das cuenta De que Él Es todo Lo que necesitas Por el que necesitas De que